hola cómo están bienvenidos a recetas para ti hoy vamos a hacer unas fajitas de pollo así que tengo media pechuga acá una pechuga muy muy grande ya y acá tengo media cebolla lo voy a hacer con cebolla y conejito así que voy a picar en pluma la cebolla también voy a picar a lo largo el pollo y el ajo lo voy a moler para que no se vea en la preparación bueno voy a picar primero esto así que te queden plumitas ya teniendo la cebolla así lista vamos a picar nuestro pollito así a lo largo pedazos no muy delgados ni tan gruesos tampoco tan largo que vayan quedando así más listo ya tengo aquí el ajito molido y puse aceite de oliva voy a esperar que esto empiece a chirrear y voy a poner el pollo así ya es suficiente voy a agregar el pollo ahora voy a dejar que se cocine bien cuando estés cocinando el pollo y lo estoy haciendo a fuego alto le puedes agregar los condimentos y la sal yo le agregué orégano un poco de tajina marquén y le agregué sal además del ajo esto va a quedar muy rico entonces de vez en cuando lo vas revolviendo hasta que esté bien cocido por ambos lados cuando el pollito esté así seco seco ya se le haya ido todo el jugo lo que vamos a hacer es agregar la cebolla porque no queremos que nuestras quesadillas queden con mucho líquido entonces por eso ahora voy a agregar la cebolla y espero que ésta sea blande y cuando esté ya blandita significa que ya está lista bueno la cebolla ya está lista si ves queda como la cebolla en un encebollado más o menos entonces esto ya está listo y ahora vamos a armar las quesadillas con la tortilla que ya la tengo comprada y con queso bueno para hacer las quesadillas van a necesitar un sartén bien plano grande o también puede ser este comal que estoy jugando yo y lo primero que hago te voy a mostrar cómo hago una porque estoy con una mano y se me complica un poquito el comal tiene que estar bien caliente yo lo voy a hacer a fuego bajo para que no se me quemen entonces voy dando vuelta la tortilla para que se vaya tostando porque ésta ya está cocinada entonces ahí cuando ya se mueve solita ya está lista para hacerlo que vas a hacer vas a poner un poco de queso aquí otro poco de queso por acá luego voy a poner pausa para agregar pollo ahí agregue pollo y ahora le agregas encima de nuevo queso y ahora la tapas ya así cuando la tapes que no lo puedo hacer con una mano me cuesta un poquito cuando la tapes vas a presionar un poquito aquí ya hasta que se pegue y después la vas a girar hacia el otro lado voy a ordenar un poquito esto bueno aquí ya la di vuelta y si te das cuenta está doradita de los dos lados ya la voy a hacer un plato para que la puedas ver mejor listo aquí tenemos la quesadilla la voy a partir para que pueda hacer por dentro que quedó súper deliciosa muy rica ahí está y así la pueden servir y pueden servir varias y con esto ya tendrías un almuerzo o una once puedes acompañarlo de ensaladita espero que te haya gustado el video te mando muchos abrazos y espero que estén muy bien adiós y así es y así es y así es y así es